Hola, hola gente linda. Vamos a hacer un experimento el día de hoy. Voy a intentar grabar aquí de frente con ustedes también al mismo tiempo que grabo con la cámara aquí la mesa para hacer la receta juntos. La idea que tengo es hacer como dos versiones del video. La versión cortita, que es siempre con esta cámara, como lo he hecho siempre, que es básicamente mostrarles la receta, ingredientes, mezclar, qué se hace, cómo se hace, etc. Y hacemos una versión un poquito más larga donde me puedan ver la cara y donde les pueda contar un poquito más y ustedes deciden, básicamente, el público decide cuál versión quiere ver. Es decir, si un día ustedes quieren la receta nada más y están apurados, pueden o bien irse a la página web donde está la receta escrita o pueden irse al video corto donde está solamente A, B y C, esta es la receta. Y si un día tienen tiempo y tienen ganas de conversar, mejor dicho, de escuchar. Yo digo conversar porque tengo la esperanza de que al hacerlo de esta manera haya como una comunicación más interactiva entre nosotros y puedan decirme quizá en los comentarios con respecto a las recetas que yo luego pueda esa información agregarla a futuros videos. Vamos a ver qué tal nos sale, ¿ok? Para comenzar este experimento voy a hacer unos muffins porque los muffins son una receta sencillita. Vamos a hacer unos muffins de avena, que llevan huevo, pero son de avena sin harina de trigo. Lo primero que tienen que hacer es encender el horno a 190 grados Celsius con calor de arriba y abajo. Y ya lo siguiente es preparar nuestra bandeja de muffins con los capacillos. Yo los voy a hacer con los papelitos. Una bandeja de 12 muffins, 12 papelitos y vamos a empezar. En mis recetas de muffins yo casi siempre, el 95% de las veces, tamizo todos los ingredientes. Esta fórmula es simplemente tamizar seco, mezclar líquidos, mezclar juntos, llevar a la bandeja y ya está. En este caso, como yo hice mi propia harina de avena, no quiero, no necesito tamizarla porque la harina de avena no va a ser tan fina como la harina de trigo. Entonces, no me importa que tenga hasta un poquito o granos o granos más grandes de lo normal que en comparación con la harina de trigo. La maicena la tamizamos, polvo de hornear. Si el polvo de hornear tiene tiempo en la alacena, es posible que cuando yo lo vaya a medir para mi receta, tenga algunos grumitos, entonces es mejor tamizarlo. La canela realmente no es tan necesario, pero también para que se mezcle bien. La sal sí va a depender del tipo de sal que ustedes utilicen. Si es una sal de grano grueso, pues no, no la tamicen, la agregan simplemente. Y a continuación, simplemente vamos a mezclar estos ingredientes secos. Ahora con los ingredientes líquidos vamos a usar dos huevos medianos y una yema. Le vamos a poner 125 gramos de aceite, que es aproximadamente media taza. El azúcar se pone como ingredientes líquidos para que se vaya diluyendo con el resto de los ingredientes líquidos. Entonces, por eso lo hacemos así. Aprengamos entonces 120 gramos de azúcar. Como el ingrediente líquido de la receta, estoy utilizando una leche vegetal o bebida vegetal. Leche en este caso es una combinación de leche de avena con leche de guisantes. No la he combinado yo, viene comercializada así. Y a mí me gusta y ya está. Podemos usar leche de avena sola si ustedes quieren. También pueden usar leche de vaca común, si ustedes prefieren. Si ustedes no tienen problema con la leche, listo, le pueden poner. También le voy a poner una cucharadita de vainilla. Aquí está el ejemplo. Esto es pasta de vainilla, pero pueden usar extracto de vainilla sin problema. Y me han visto usar más de una vez azúcar avainillado, que es bastante común aquí en Alemania. Finalmente, a los ingredientes líquidos le vamos a agregar ralladura de limón o lima. Pueden omitirlo si ustedes quieren. Ya estamos listos para mezclar con el resto de los ingredientes. Nos traemos entonces nuestros ingredientes secos. Y ahora vamos a simplemente agregar los líquidos sobre los secos. Y es cuestión simplemente de hidratar esto todo hasta que tengamos nuestra masa. Pueden dejar esto reposar unos 5 minutos o así, para que la avena se hidrate bien y vaya absorbiendo el líquido de la receta. Y ya hemos vuelto. Aquí estoy otra vez. Vamos a ver. Ya ha tomado. Sí, creo que ha tomado un poquito más de cuerpo. Lo siento al pasar la espátula por la mezcla. Vamos a pasarlo en la bandeja preparada. Yo me ayudo con una cuchara para helado, para servir porciones iguales en cada capacillo. Esta está bastante líquida, así que habrá que ver cómo nos va. Número 2. Horno precalentado, 190 grados Celsius, 374 grados Fahrenheit, calor arriba y abajo. Le vamos a correr. Ya han pasado 18 minutos. A los 15 no estaban listos. No abrís la puerta del horno porque los veis muy húmedos por arriba, pero ya a los 18 minutos ya salen sequitos y probé con un palillo en el centro. Entonces vamos a ir a buscarlos. Aquí están nuestros ricos muffins de avena. Los voy a dejar reposar 10 minutos en el molde y los desmoldamos sobre la bandeja. Después de los 10 minutos vamos a transferir a la rejilla como indicamos y yo me estoy ayudando de una cucharilla porque la textura de los muffins es suavecita y delicada para como levantarlos por un lado y poderlos tomar y colocar sobre la rejilla para que enfríen. Y ahora no queda sino dejarlos enfríen completamente a temperatura ambiente y cuando estén fríos los podemos probar. Si esperamos a que se enfríen completamente es más fácil quitarles el papel. Y bueno, vamos a ver qué tal nos quedaron estos muffins. No, sí está riquísimo. El sabor del limón. Espero que les haya gustado la receta. Muchas gracias por acompañarme en este experimento de qué tal nos va si hacemos la receta juntos. Déjenme saber en los comentarios qué opinan, qué les parece este formato. Como les dije, voy a mantener o tratar de mantener la rutina de los videos cortos y ustedes pueden decidir cuáles quieren ver luego. Feliz día, tarde, noche, madrugada, dependiendo de dónde se encuentren. Y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Gracias! Gracias.